Al empezar a tocar un instrumento, al entrar al mundo de la música, uno se puede encontrar con muchísimas dificultades. Y si un niño, al entrar en ese mundo, no se da cuenta de muchas de ellas, simplemente no lo piensa, un adulto se puede sorprender, asustar. Y el ritmo es una de esas dificultades que no nos esperamos a encontrar como una barrera en nuestras prácticas. Pero es algo muy importante. Es la base de la creación de una interpretación. Y eso es lo que debemos hacer al sentarnos al instrumento. Interpretar. Hay un millón de formas de practicar el ritmo, de mejorarlo, de desarrollarlo, de sentirlo mejor. Y de una vez les sugiero desde el principio, hay que entrar con ganas, con expresión, con mucha imaginación. Porque tener un buen ritmo no significa tocarlo todo como con un metrónomo. Como un robot. Se trata de sentir esa organización rítmica, de ser capaz de recrearla, de tener una base muy firme, pero flexible. Así que vamos a abordar la parte rítmica en la música de manera artística, de manera profesional. ¡Vamos! Lo primero que encontraremos cuando se trata del ritmo serán las duraciones. Entender esa organización no es difícil. Es muy lógica y firme. Voy a recordarles a los que ya saben y explicarles un poquito a los que todavía no lo saben. Se trata de la relación que tienen las duraciones de las notas entre ellas mismas. Me gusta este tipo de imágenes, que parecen árboles de navidad y demuestran de manera gráfica esas relaciones muy claramente. Bueno, entonces, empezaremos todo con la duración de la nota más larga. ¿Qué necesitan conocer por ahora? Damas y caballeros, aquí está la señora redonda. Para que de una vez comencemos a ver la relación de esta nota con las demás, la consideraremos como un entero de la duración. Y ya veremos por qué. La segunda nota será dos veces más corta que la redonda. Se trata de la blanca. Será la mitad de la redonda. Entonces, mientras que suena una redonda, sonarán dos blancas. La redonda, entera. Y la blanca, mitad. Siguiendo la misma lógica, la siguiente nota será la mitad de la anterior. O sea que dos veces más corta. Y asimismo, podrá rellenar sonando dos veces a la anterior. Se llamará negra. Y será la cuarta parte de la entera. Y la mitad de la blanca. De esa manera, mientras suena una redonda, alcanzarán a sonar dos blancas y cuatro negras. Al mismo tiempo. La siguiente duración se llamará corchea. Será la mitad de la negra. Y octava parte de la entera. Redonda. Y tendrá dos maneras de ser escrita. Tanto como su opción individual, como también en conexión con otras duraciones. Con solo un palito horizontal encima. Y de nuevo. Al mismo tiempo que suena una redonda, sonarán dos blancas, cuatro negras y ocho corcheas. Las duraciones más cortas que siguen después de las corcheas, tienen la misma lógica de su organización y correlación. La corchea puede contener dos semicorcheas, las cuales a su vez tienen dos fosas. Y todas ellas a su vez, de la misma manera, se relacionan con el resto de las duraciones. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Lo que vamos a hacer de una vez. Para empezar, las primeras dos duraciones más largas, la redonda y la blanca. La redonda equivale a la duración de dos blancas. Entonces la tenemos que rellenar con esas dos, como pulsos. Y aquí conoceremos el método más simple de recrear el ritmo. Vemos las duraciones, escogemos la duración más corta y la utilizamos como pulso para rellenar con ella el resto de las duraciones. El resto de las notas. Lo mismo haremos con la aparición de las negras. Como serán las notas más cortas, desde entonces nuestro pulso estará basado en ellas. Cada blanca tendrá dos negras, dos pulsos. Y cada redonda tendrá cuatro negras, equivalente a dos blancas. Ahora vamos a probar agregando corcheas. Cuando aparecen diferentes tipos de notas de diferentes duraciones, no siempre es tan fácil contar con la duración más corta. Aunque al principio es una manera más estable de recrear el ritmo. Pero en el momento cuando ya se sienten más tranquilos, sintiendo el pulso, les propongo subir de nivel y cambiar el pulso de las notas más cortas a la siguiente duración. Es decir, si al principio estábamos contando por corcheas, probemos hacerlo con negras. Siempre y cuando se sienten muy bien y muy firmes en las corcheas. Pero eso sí les será muy útil en el momento que aparezcan duraciones notas más cortas, como por ejemplo las semicorcheas. Si se dieron cuenta que yo estaba contando por negras. Obviamente su oído y su sentir de ritmo se va a acostumbrar a las duraciones y a los ejemplos rítmicos que van a tener en su experiencia. Y va a poder recrearlas si tener que tener el pulso todo el tiempo. Pero mientras que eso pase, hasta el momento, les propongo que siempre tengan el pulso activo. No se dejen llevar por su intuición y traten de calcular y contar cada vez. Y también es muy importante aprender a cambiar esos pulsos, especialmente en el momento de la aparición de algunos ritmos más complicados. Viendo este ejemplo y en el momento de ya estar un poco más tranquilos con el pulso, podríamos sentirlo por negras. Entonces será todo en nuestro cabeza controlado de esta manera. Con las negras y corcheas no habrá ningún problema. Lo que sí se podría dificultar en este caso será el ritmo de la corchea con puntillo, el cual aumenta el valor de la nota en su mitad. Una blanca es equivalente a dos negras. Una blanca con puntillo se alargará hasta tres negras. E igual una corchea, son dos semicorcheas. Una corchea con puntillo, tres semicorcheas. Este ritmo de una corchea prolongada por el puntillo, seguida por la semicorchea, será el primer ritmo un poco más complejo que conocerán. Y su práctica podría ser bastante larga hasta que ya se sienta natural. Entonces, en nuestro ejemplo, aunque vamos tranquilamente sintiendo las negras, en el momento de encontrarnos con este ritmo, debemos pasar a la técnica de rellenar. Y en este caso, aparecerá el pulso de las notas más cortas, las semicorcheas. En el momento de leer las partituras, especialmente por primera vez, el ritmo debe estar ahí presente siempre, desde el comienzo. A veces esa parte de su ser se activa automáticamente sin tener que recordarlo, pero no siempre. Y es muy frecuente que se le olvida el hecho de que hay que contar, el hecho de que hayan duraciones que ver. Y la creación de la música, es decir, nuestra interpretación de lo que vemos en la partitura, necesita de nuestra atención muy activa por todos los costados. Es como cuando apenas empezamos a manejar un coche. En el principio no tenemos la costumbre de ponernos el cinturón, poner las luces, quitar el freno de mano. Y cada vez de sentarnos en el coche, debemos de recordar esas acciones. Hasta ese momento que todo será de manera automática. Y lo mismo en la música. El ritmo se prende. Estamos atentos. Sentimos el tiempo. Rellenamos con el pulso las duraciones. Y empieza la música. Ya nos dimos cuenta que es una cosa cuando rellenamos todo con las duraciones más cortas, que cuando, por ejemplo, tenemos ya un ritmo estable de las negras, y el resto lo acostumbramos, lo sincronizamos con ellas. Pero todo esto, la verdad, es solo el principio. De conocer las duraciones. De recrear exactamente el ritmo. Y ahora empieza la parte musical. La libertad que se siente al momento de la fluidez de la música se consigue con un ritmo estable, pero libre. Y es un largo camino para llegar a él, es verdad, pero no podemos quedarnos estancados. Entonces debemos seguir agregándole más y más a nuestra compresión de la música, subiendo el nivel. ¿Se acuerdan que la palabra ritmo, si analizamos su raíz griega, tiene el significado de fluir? Y eso funciona especialmente en la música. Pero en la parte rítmica, además de las duraciones de las notas, existen otros niveles que son importantísimos en el momento de crear algo musical. Porque lo que estamos haciendo hasta ahora no es música en su totalidad. Estamos contando. Seguimos las duraciones. Pero falta algo. El metro. Y para entenderlo, vamos a acordarnos de algo que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Los compases. Los compases nos indican la organización de otro nivel, además del nivel de las duraciones. En sus límites se compone una nueva organización rítmica, que finalmente es la organización métrica. Aparecen tiempos. La cantidad de tiempos en un compás nos demuestra la indicación al principio de cada obra. Una de las organizaciones métricas sería este ejemplo. Vemos las cifras al principio, dos cuartos, es decir, dos negras. Si recordamos que cada negra era una cuarta parte de la redonda. Y aquí lo vemos, en cada compás tenemos dos negras. Al igual, si cambia el ritmo dentro de cada compás, igual en su totalidad serán dos negras de largo. Los tiempos fuertes serán usualmente los primeros de cada compás. Serán un poquito más acentuados que los demás. Y ellos nos ayudarán a sentir esa organización superior de la música. Vamos a sentir el comienzo de cada compás. Seguirlos. Eso es lo que uno siente inconscientemente. Los puntos donde empieza a mover la cabeza. Los tiempos se sienten muy claramente en la música. Hay que simplemente poner un poquitico más de atención. ¿Se acuerdan cómo la gente, de una manera sincronizada, en los conciertos, empiezan a mover las manos y las cabezas de la misma manera? ¿En el mismo momento? Esos son los tiempos. Ya vimos el compás de dos tiempos. Es el ejemplo más simple de la división binaria. Es decir, cuando hay dos tiempos en un compás. Vamos a conocer más. Además del compás binario, existen compases ternarios y cuaternarios. La lógica es la misma. Por ejemplo, aquí vemos la indicación de tres cuartos. Asimismo, cada compás tendrá tres tiempos con un tiempo fuerte y dos débiles. Y el compás cuaternario, como por ejemplo el de cuatro cuartos. Con este metro podríamos tener dos puntos fuertes en el tiempo del compás. El primer tiempo y el tercero, con la predominación del primer tiempo. Entonces, finalmente, ¿cómo vamos a crear ese proceso de leer la música? En una obra musical leída directamente de la partitura. Primero nos familiarizamos con la estructura general de la organización métrica. Es decir, el metro, la cantidad de los tiempos, donde están los tiempos fuertes y débiles. Segundo, miramos rápidamente la partitura para decidir cuál será nuestro pulso en caso de emergencias. Como lo serán algunos cambios de rítmica o ritmos más complicados. Tercero, sentimos el movimiento de esta obra como un tiempo tranquilo en el cual alcanzamos a pensar en adelantado. Y finalmente empezamos a disfrutar la música que nosotros mismos estamos creando. Y todo eso antes de empezar a leer la partitura. Ya vendrán unos videos de práctica del ritmo, donde nos enfocaremos a sentirlo todo. Recrear el ritmo y llenar nuestra música de esa base fundamental. Con ustedes, Anita May. Si les gusta este contenido, compártanlo. Si quieren tener más, pueden apoyarme en las suscripciones de Patreon. Donde adicionalmente podrían unirse a nuestra comunidad de músicos. Haciendo parte en las conferencias y decidiendo los temas de los videos de este canal. Espero sus comentarios y hasta el próximo.